Gran promo oferta del mes del padre desde este treinta de mayo. Bresden Studio te ofrece un plan machete. Lleva treinta paga uno. Lleva treinta paga uno. Voces premium y voces femeninas. Lleva treinta paga uno. Válido únicamente del treinta de mayo al quince de julio dos mil quince. Atención DJ, si eres productor, locutor de radio FM o radio online, prepárense porque vamos a realizar la mejor producción para tu programa. Una promoción inolvidable. Lleva treinta paga uno. Aprovecha este increíble pack en promoción. Prepárense porque vamos a realizar tus intros, presentaciones, sellos, y más. Este es el plan que te dejará con ganas de más. Aprovecha este increíble pack y llévalo ahora. Llama al celular o comunícate por WhatsApp tres diez ocho cero seis cero cinco cincuenta y nueve. O comunicándote a nuestro Facebook. Mira nuestros trabajos en triple W punto Bresner estudio punto com. Válido únicamente del treinta de mayo al quince de junio del dos mil quince. Motivo. Mes del padre en Colombia. Lleva treinta paga uno. Plan machete. Machete. Llévalo ya. Y feliz mes, papitos.